Muy buenos días, primero que nada queremos manifestar nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas de lo acontecido en este incidente en el estado de Hidalgo. Desde el día de ayer estamos en coordinación con el gobierno de México, en apoyo también al gobernador del estado de Hidalgo. Teníamos algunas actividades el día de hoy, íbamos a hacer presentación de otros temas, pero en solidaridad, en apoyo a lo que está ocurriendo en este momento. Estamos desplegados distintas áreas del gobierno de la ciudad para atender a los familiares de las víctimas que están en hospitales en la Ciudad de México, no solamente en el hospital infantil de Tacubaya, que depende de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, sino en apoyo a familiares que están en hospitales del Issste, del Seguro Social, para todo lo que se requiera, en absoluta solidaridad, apoyo y en coordinación permanente con el doctor Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para todo lo que requieran en estos momentos. Quisiera pedirle al secretario de Seguridad Ciudadana que diera un pequeño informe del apoyo que brindamos ayer a la secretaria de Salud. Estuvo presente desde ayer en la noche hasta la madrugada en el hospital infantil de Tacubaya y posteriormente contestaremos algunas preguntas. Y en mi caso me voy a trasladar a los distintos hospitales, no en un asunto protagónico, sino más bien verificando que los funcionarios del gobierno de la ciudad, que están los servidores públicos del gobierno de la ciudad, que están en apoyo en todos los hospitales, tengan todo lo necesario para poder atender a las familias de las víctimas de los heridos que en este momento están en los hospitales presentes en la Ciudad de México. Estamos en contacto permanente con el director del IMSS, con el director del Issste, para todo lo que requieran de apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, le pido al secretario de Seguridad Ciudadana. Buenos días a todos. El día de ayer, por la tarde-noche, por instrucciones de la doctora Claudia Sheyman, me comuniqué con el doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para ofrecerle todo el apoyo que requirieran en la contingencia, ofreciéndole bomberos, ambulancias de ERUM, helicópteros y equipo de rescatistas. El doctor Durazo me comentó que de todo lo que habían logrado reunir, lo que urgía eran helicópteros equipados como ambulancias, mismos que desplegamos cuatro de ellos equipados como ambulancias de cóndores que aterrizaron cerca de las 21 horas en la caseta de Tepozotlán. Así se acordó la logística y estos helicópteros ambulancia hicieron 14 traslados a los distintos hospitales que ya comentó la doctora. Y, asimismo, el ERUM ya aquí en la Ciudad de México estuvo apoyando con los traslados a nivel local. Eso es lo que apoyamos y estamos, por supuesto, pendientes todavía de cualquier apoyo que se siga requiriendo. Buenos días. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México también desde el día de ayer, con una respuesta rápida, alertó a todos sus hospitales. El centro regulador de urgencias médicas estuvo participando con el C5, se desplegaron las camas que podrían recibir pacientes y el hospital pediátrico de Tacubaya recibió a dos lesionados graves que están siendo atendidos, se recibieron desde ayer. Yo estuve presente en urgencias todo el rato que se estuvieron estabilizando los jovencitos de 15 y 16 años y están siendo atendidos con la mayor calidad posible y estamos atendiendo a los familiares también por instrucciones de la doctora Sheinbaum. Se ha estado permanentemente ahí, en este momento está el doctor Juan Manuel Castro, subsecretario, y el día de ayer estuve acompañada por el doctor Ricardo Barreiro, director general de Servicios Médicos y Urgencias, pero estamos todos abocados a atender la emergencia y a dar las mejores atenciones para que estas personas tengan los mejores servicios que ofrecen nuestros hospitales. Este hospital es especializado en quemados, entonces hay un equipo muy de especialistas que tiene capacidad de respuesta. No sé si hay alguna pregunta. Sí, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Eric Pinto, de Capital 21. Gracias. Buenos días. Pues yo quisiera preguntarle, doctora, sobre esta situación. En la Ciudad de México atraviesan una red de ductos muy amplia de Pemex. ¿Cuál sería el exhorto, el llamado a la población para que situaciones como estas no se presenten? Hay un riesgo latente por esta actividad, este ilícito que se ha incrementado. ¿Cuál es ese llamado para que esta situación que vive hoy Hidalgo no vaya a ocurrir aquí en la Ciudad de México? Gracias. Pues es el mismo llamado que ha hecho el presidente de la República en el sentido de evitar riesgos. Los combustibles es material peligroso y que no sólo es el tema del robo de combustible per se, sino el día de ayer desafortunadamente vimos esta desgracia por un acercamiento inadecuado a material peligroso. Entonces, pues que no se lleven estas prácticas y por el momento toda nuestra solidaridad y apoyo. Seguimos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Preguntarles si alguno de los 14 trasladados ya falleció, cuáles son las condiciones de las 14 personas que fueron trasladadas y si nos podía detallar un poco más preciso en qué hospitales están Magdalena, las salidas y demás. Y, insistir, en la Ciudad de México se detectaron hasta octubre de 2018 83 tomas ilegales. En el primer trimestre del año pasado incrementaron más del 600 por ciento. ¿De qué forma van a plantear la estrategia con Pemex para que no ocurra algo similar? Porque incluso hay personas que lo perforan con un esmeril, con una chispa. Sí, está el C5 con todas sus cámaras visualizando que no ocurra una situación de este tipo, en contacto con Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y un llamado a la población a que no incurran estas prácticas que son sumamente peligrosas. Tenemos conocimiento. Obviamente, la información general no nos corresponde a nosotros darla. Esa es una información que le corresponde al gobierno de México, particularmente quien está llevando la coordinación en este caso, además de la Defensa Nacional y el propio presidente de la República, estamos en contacto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Durazo. Tenemos conocimiento de que han llegado heridos a hospitales del IMSS, del Issste, Magdalena de las Salinas, el Hospital de Traumatología del Sur, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 20 de noviembre del Issste, Hospital López Mateos del Issste, Hospital Fernando Quirós del Issste, Hospital 1º de Octubre del Issste y el Hospital Pediátrico, dije yo infantil, pero su nombre es Hospital Pediátrico de Tacubaya. Y estamos en contacto y en distintos lugares, además de heridos en hospitales de Pemex y militares. Por eso digo que no nos corresponde dar toda la información, sino más bien nosotros hemos… Hay servidores públicos en cada uno de estos hospitales, están por llegar en algunos casos para poder atender a los familiares. Ricardo Rivera, de UNO TV. ¿Qué tal? Aquí, buenos días, doctora. De todos estos pacientes se sabe… Bueno, ya mencionó de dos pacientes que están graves, del total sabe cuántos están graves, cuántos están estables y cuántos, bueno, pues corren el riesgo de fallecer en estos días. Y si, bueno, también van a dar apoyos a los familiares, más bien cuáles son los apoyos que están brindando a los familiares de estas víctimas. Sí, repito, no nos corresponde decir la gravedad. De hecho, hay un protocolo en estos casos en cada uno de los hospitales para poder dar información, además por respeto a los propios familiares, y vamos a seguir los protocolos establecidos. En el caso del hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México están ahí altos funcionarios garantizando que se den los mejores servicios y atendiendo a los familiares. ¿Qué tipo de apoyos vamos a dar? Pues todo lo que necesiten. Si no tienen recursos para alimentación, si requieren su estancia en la Ciudad de México cerca del hospital, si requieren apoyo telefónico, si requieren traslados al Estado de Hidalgo, lo que necesiten. Vamos a estar ahí para poder dar todas las facilidades. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Buenos días a todos. Preguntarle, se decía ya desde ayer que no iba a haber problemas de desabasto con este incidente lamentable. ¿Es así, se confirma esto, que no va a haber ningún desabasto para la ciudad y si se va a tomar alguna estrategia adicional? Sí, no el accidente, el incidente, lo que ocurrió, más que accidente, el incidente que ocurrió en el ducto, no es un ducto que llegue a la Ciudad de México. Hasta el momento de la información que tenemos de Pemex está llegando suficiente combustible a la ciudad. Y, como ustedes han observado, ha ido resolviéndose la situación de desabasto por la carencia en la distribución de combustible. Tenemos un equipo de trabajo que está en contacto con el área de logística de Pemex, que esa coordinación se estableció desde el jueves de la semana pasada, bueno, de esta semana, desde el jueves de la semana. Y estamos en coordinación permanente con ellos para dar todo el apoyo que se requiera y, al mismo tiempo, la información que requieran para que no haya ningún… que no volvamos a tener una situación de desabasto como la que tuvimos en algunos de los días pasados. Finalizamos con Alberto Zamora, de Radio Centro. Buenos días. Buenos días. Quisiera insistir un poquito en el tema de los ductos. En la Ciudad de México hay ductos. Se va a reforzar la vigilancia con presencia de los elementos policíacos, sería la primera pregunta. ¿Y qué va a pasar con la gente que sigue acudiendo a las estaciones de servicio a surtirse en la gasolina mediante bidones? ¿Qué va a pasar con ese asunto? Gracias. Sí. La vigilancia es la que hemos planteado, dado que hemos desplegado desde hace ya algunas semanas la distribución por cuadrantes de policía en la ciudad y el C5 está en particular atención sobre este tema, por si encuentra algún problema que pueda estar en coordinación con la Policía de la Ciudad de México. Y evidentemente la policía, como siempre, está en alerta de esta situación. Hasta ahora no ha habido recientemente algún problema de este tipo, pero estamos alertas para evitar cualquier riesgo. Y se hizo una orientación general, hay una normatividad de Profeco y de nuestra parte de Protección Civil para que no se hagan estas prácticas de cargar en bidones. En algunos casos son lícitas por algún tipo de maquinaria que requiera el uso de gasolina, que no sean vehículos que requieren el abastecimiento y hay ciertas normatividades y estamos en contacto con las asociaciones de gasolineros. Entonces, se redujo muchísimo esta práctica en la ciudad, no quiero decir que haya desaparecido por completo, pero sí tuvimos mucha cooperación. ¿Pero por el momento no es necesario reposar la seguridad como especial? No, 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 no. Es decir, estamos en alerta, no se trata de crear una situación de alerta especial, sino la alerta permanente que siempre tenemos de cuidado a que no haya perforación de ductos de Pemex en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que para mí no es un asunto de protagonismo, sino más bien de atención a los familiares. Gracias.